que la gracia del señor sea con todos ustedes hermanos y amigos que hoy están con nosotros acompañándonos en este conversatorio es una bendición poder saber de tantos lugares que nos están acompañando y están retransmitiendo esta conversación hemos estado orando anhelando que el señor pueda usarla grandemente para ser de ayuda de ánimo para todos los hombres que van a estar escuchándonos para sus familias para pastores y queremos saludar a todos los que están conectados y acompañándonos en esta noche como habíamos anunciado vamos a tener esta actividad especial que le hemos llamado una conversación sobre la masculinidad bíblica y su rol en la iglesia y la familia con el pastor marcos peña así que yo quiero darle la bienvenida al pastor marcos que nos está está con nosotros desde santo domingo la república dominicana hola jorge un placer de verdad gracias por concederme el privilegio de poder compartir con ustedes y aún con todo lo que se conecten en esta noche esperamos en el señor ser fieles al traspasar los principios que tiene su palabra para nosotros como hombres así que tenemos expectativas de que el señor ministra a las almas de todos nosotros amén amén pastor marco quisiera invitarlo que podamos orar en este tiempo y que el señor pueda ayudarnos en este tiempo de conversación sobre un tema tan importante como este podrían dirigirnos en oración pastor claro claro o dios de los cielos rey soberano y bendito tú eres el único digno de alabanza y de adoración nos postramos ante ti señor reconociendo que sólo tú eres dios y fuera de ti no hay más reconocemos señor que tú eres nuestro creador y por lo tanto señor tú nos hiciste con características específicas y no nos dejaste en oscuridad nos diste en tu palabra y por eso nosotros señor alabamos tu nombre y te agradecemos darnos las escrituras como una lumbrera a nuestro camino como una lámpara a nuestros pies nosotros nos acercamos esta noche a tu voluntad expresa en la palabra con temor y temblor porque no queremos en ningún momento olvidar que es tu palabra no la nuestra y que no tenemos el derecho de decir lo que se nos ocurra ni siquiera de decir lo que nosotros pensamos más bien señor tenemos la responsabilidad de ser hallados fieles y de decir lo que tu palabra dice acerca de este tema tan trascendente e importante sobre todo en la generación que nos ha tocado vivir nosotros te necesitamos siempre señor no somos suficiente para estas cosas nosotros rogamos que tu espíritu esté con nosotros y aunque no terminamos de maravillarnos de la tecnología cuando estamos reunidos personas de diferentes naciones con miles de kilómetros de diferencia entre uno y otro sin embargo tu espíritu santo sigue estando en medio de cada uno no importa la distancia ayúdanos y dirígenos y llénanos del conocimiento de tu voluntad en esta noche para gloria de tu nombre y para edificación de nuestras almas oramos con gozo pero también oramos con mucha esperanza porque te lo pedimos en el nombre precioso de jesucristo amén 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 pastor marcos y hermanos que hoy nos acompañan este conversatorio lo vamos a hacer girando en torno a un libro precioso que nosotros publicamos el año pasado llamado el hombre como sacerdote de su hogar escrito por el doctor samuel wolder en unos momentos más vamos a hablar más detalles sobre el libro pero yo quisiera contarles que vamos a dividir esta conversación en tres partes principales la primera algunas preguntas introductorias hablando de la masculinidad la segunda algunas preguntas relacionadas con el libro con la tesis del libro donde queremos escuchar los criterios las recomendaciones prácticas las exhortaciones del pastor marco sobre esto en cómo se ve un hombre como sacerdote de su hogar en la práctica y en tercer lugar vamos a concluir con algunas recomendaciones y algunas conclusiones importantes en esta noche así que vamos a empezar ahora mismo pastor marcos y quería decirle que necesitamos necesariamente introducirnos un poco a este tema de la masculinidad bíblica pastor cómo podríamos definir la masculinidad bíblica desde una perspectiva de la palabra de dios y de una perspectiva cristiana bueno cuando hablamos de masculinidad hablamos de aquellas características y sobre todo responsabilidades que desde el momento de la creación dios otorgó al hombre y de antemano quiero decir que hay una palabra importantísima que menciono y que voy a estar mencionando con frecuencia responsabilidad cuando nosotros vamos a relato de la creación en el libro de génesis capítulo 1 versículo 27 es interesante que en un versículo tan corto se nos dicen tantas cosas que van en contra de todo lo que se piensa hoy dice y creó dios al hombre y a la mujer a imagen de dios los creó varón y hembra los creó entonces allí nos habla que dios creó al hombre y a la mujer iguales en importancia iguales en valor iguales en capacidad intelectual espiritual iguales en iguales en dignidad sin embargo aunque ambos tienen la imagen de dios dios se cuidó de decir los creó varón y hembra y esas diferencias no solamente son físicas es una necesidad al día de hoy queriendo decir que esas diferencias entre varón y hembra son construcciones sociales eso de verdad que es una necesidad recuerdo haber leído de un experimento que se hizo de personas que pensaban esto que colocaron a niños pequeños en un en una habitación llena de juguetes y entonces solamente habían juguetes de varones y colocaron allí a niñas era este tipo de habitación parecida a la que uno ve en la película cuando interrogan a uno que se ve de afuera hacia adentro pero no de adentro hacia afuera y los que estaban ahí observando lograron ver a una niña en una esquina con un camioncito de volteo acunándolo al camión dios nos hizo diferentes diferentes y eso no significa que uno sea superior al otro hizo diferentes responsabilidades y la responsabilidad primordial y que define la masculinidad y que dios espera del varón del hombre es el liderazgo dios espera que nosotros asumamos liderazgo y dios espera que en la familia nosotros asumamos la responsabilidad de ejercer una autoridad que nos ha sido dada a los hombres hoy en día les encanta los creyentes sobre todo les encanta decir que tienen autoridad pero se olvidan que la autoridad anda con una no gemela no con una hermana siamesa que es la responsabilidad mientras más autoridad se nos da más responsabilidad tenemos así que cuando hablamos de masculinidad no estamos hablando de machismo de hecho permíteme decir de antemano el machismo es una perversión del mismo tamaño que el feminismo son perversiones son distorsiones pecaminosas de los roles que dios estableció desde el principio y que encontramos en génesis y que vemos desarrollando a lo largo de toda la escritura más allá de aspectos culturales hay escenas donde se ven aspectos culturales y uno sabe que son culturales por ciertos parámetros importantes al estudiar la biblia pero hay otros aspectos que son absolutos son súper culturales van por encima de la cultura y los encontramos desde génesis hasta apocalipsis así que bien hacemos nosotros como hombres con una confusión tan grande como lo que hay en día preguntarnos no que piensa las personas no que espera dios de cada uno de nosotros como hombres varones masculinos no machos muy importante escuchar lo que está diciendo pastor porque entonces hablar de masculinidad claramente no es hablar de lo que el mundo define como macho o el machismo sino las responsabilidades específicas que el hombre tiene en base a las cualidades que dios le dio y que lo hacen diferente de la mujer así es ahora pensando pensando en eso es evidente entonces que es vital defender la masculinidad bíblica en medio de la sociedad pero también en medio de la iglesia que podría decirnos al respecto pastor sobre sus pensamientos sobre la tendencia del mundo en este supuesto progresismo donde lo que se hace es quitarle al hombre el hecho de ser hombre está llevando a la humanidad a la destrucción si queremos verlo de una manera positiva yo diría que están apresurando la venida de nuestro señor Jesucristo porque es que se van a autodestruir una sociedad fuerte la base de una sociedad fuerte son familias fuertes cuando uno quiere llamar familia a dos hombres o a dos mujeres o a tres personas porque tienen poliamor estos son degeneraciones de de la creación y del diseño de Dios y eso lo va a autodestruir a veces preguntan pero cuál es el problema en que una pareja homosexual por ejemplo sean hombres o lesbianas mujeres críe un niño es que no pueden crecer sanos emocionalmente porque el diseño de Dios la familia no la inventó el hombre la familia la inventó Dios y si nosotros no lo hacemos a la manera de Dios lo que estamos haciendo es lo típico latino que uno recibe en su casa un aparato electrónico y en lugar de ir al manual para saber por qué cada botón para qué funciona nosotros nos encanta empezar a probar y a pulsar botones aquí o allá terminando en ocasiones hasta dañar el equipo entonces aquí no es un equipo aquí vamos a dañar la sociedad porque una sociedad sin familias fuertes es una sociedad que marcha hacia la destrucción y lo mismo sucede con la iglesia una iglesia fuerte es una iglesia que tiene como membresía familias sólidas y para que una familia sea sólida es indispensable que las mujeres entiendan cuáles son las características de la feminidad bíblica y que los hombres entiendan cuáles son las características de la masculinidad bíblica cuando cada uno ejerce su labor lo que ocurre es matrimonios estables que permiten que hijos nazcan en hogares emocionalmente estables espiritualmente edificantes y la diferencia se nota la diferencia se nota así que como son las familias es la sociedad como son las familias son las iglesias y familias sólidas están compuestas por padres que entienden su responsabilidad asignada no por la sociedad no por construcciones culturales sino por la palabra de Dios desde el inicio de la creación pastor que importante el hecho de recordar que no es como uno se siente o como uno lo ve o como a uno le parece sino el hecho de reconocer como Dios lo dio el hombre no tiene nada que decidir el hombre tiene que obedecer y establecer las cosas como Dios las estableció y eso y eso es un principio tan tan importante porque al final por decirlo así una iglesia que no esté organizada dándole lugar al hombre que le corresponde o una familia que no esté organizada de esa manera o hombres que no estén tomando el lugar que les corresponde al final sin querer es como una negación de creer que Dios es el soberano que tiene el derecho de establecer las cosas como él quiere al final siempre sigue siendo un problema de nuestra teología y de nuestra rebeldía hacia el Señor ¿verdad? así es así es ahora pastor ¿cuáles son aquellas cosas de manera práctica que afectan o menoscaban la masculinidad bíblica tanto en un hogar como quizás el de las familias que nos están escuchando hoy o en las iglesias o en medio de la sociedad ¿qué podríamos responder sobre lo que afecta o menoscaba esa masculinidad? ok permíteme comenzar con los aspectos más generales definitivamente la cosmovisión es decir la forma de ver la vida nos afecta nosotros como cristianos hemos sido liberados de la esclavitud del pecado se nos ha dado una nueva naturaleza capaz de obedecer a Dios y se nos ha dado su palabra para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios sin embargo seríamos muy ingenuos o ilusos si creemos que eso impide totalmente que seamos influenciados por la cosmovisión de la generación en la que nos ha tocado vivir es impresionante o sea hay cosas que son muy muy obvias todavía 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 yo no espero en una familia que conoce el evangelio y que está en una iglesia donde se enseña con fidelidad la palabra de Dios yo no espero que ninguna familia tenga dudas acerca de si debe considerar darle la libertad a un niño o a una niña que tiene inclinaciones hacia el otro género si se pregunta si no sería frustrarlos o hacerle un daño si no lo dejas seguir su inclinación natural eso es demasiado evidente y burdo pero hay muchas otras cosas que nosotros compramos y no nos damos cuenta por ejemplo cuando nosotros estamos criando y uno oye a creyentes diciendo no, no hagas eso porque vas a dañar la autoestima del niño no se está dando cuenta que está usando una terminología psicológica que no tiene apoyo en la escritura o cuando uno escucha en una iglesia que no, no, no en nuestra iglesia las mujeres se han empoderado y lo dicen como si fuera como orgullo como si eso fuera algo bueno y lo que están diciendo es que las mujeres han asumido responsabilidades que Dios dio de manera particular a los hombres ¿cómo se nota eso? bueno te puedo poner dos ejemplos en la iglesia dos ejemplos en la iglesia en 19 siglos del cristianismo nunca se había puesto en duda la responsabilidad de la mujer en la iglesia el movimiento feminista surge y después del surgimiento del movimiento feminista con muchísimos postulados totalmente contrarios a la escritura entonces empezamos a ver esa lucha en las iglesias de las mujeres por participar del pastorado por participar de la predicación a la iglesia en el día del señor y hoy día eso es una discusión que algunas están seguras y convencidas no importa que usan argumentos incorrectos ¿de dónde surge eso? de la escritura no, no surge de la escritura porque la escritura la tenemos por 19 siglos y no había surgido de la influencia del mundo de igual manera cuando uno habla acerca de crianza de los hijos y uno habla de la importancia de sujetarlos a la obediencia y de que el instrumento establecido por Dios es la disciplina física aún a veces personas más sólidas de lo que uno o que uno tiene como por sólidas brincan para arriba y aunque no se atreven a decirlo claramente es como que expresan como si tienen la sospecha que no que eso es cultural y empiezan a reinterpretar las referencias alabaras en el antiguo testamento entonces de igual manera cuando la cosmovisión empieza a decir que somos iguales no solamente en responsabilidades perdón no solamente en valor sino también en responsabilidades entonces sin darnos cuenta empezamos a ser permeados por ello y llega un momento donde ya ni la sociedad ni la iglesia sabe cómo hacer las cosas cómo tratar a una mujer cómo tratar a un hombre nosotros vemos cosas que parecieran culturales pero no lo son y yo sé que estoy hablando aquí en algo que posiblemente va a salir en las redes y ya tú sabes eso va a ser fuego porque estamos hablando totalmente en contra de lo que las personas hablan sin entender tú te topas en las redes con escenas tan no lo voy a calificar vamos a poner extrañas como una mujer arrodillada declarando su amor a un hombre y si alguien escucha eso y se pregunta ¿y qué tiene de malo? precisamente lo que estoy diciendo que estás tan permeado que ni siquiera te das cuenta que eso no es correcto te das cuenta pastor ¿pero de dónde saca eso? no tenemos el tiempo ahora pero créame es la responsabilidad del varón tomar la iniciativa sí así que lo primero es la cosmovisión atenta contra la masculinidad pero lo segundo que atenta contra la masculinidad es que esa cosmovisión al afectar a los padres entonces los padres no saben cómo criar varones ah yo sabía que usted iba a caer ahí pastor usted es lo que dice que si hay hijos varones no deben fregar no deben tender sus camas no yo no he dicho eso ni creo eso no es que hay trabajo de mujer y trabajo de hombre específicamente estamos hablando de responsabilidades precisamente es el machismo lo que no enseña al varón a hacer tareas del hogar somos una familia aquí todo el mundo tiene que participar y tiene que trabajar ah pastor usted ve ahora si lo estoy entendiendo ok y entonces cómo se crían varones diferentes a niñas les voy a dar un ejemplo posiblemente me entiendan aunque varíen sus países mi país como el de ustedes posiblemente nos lo han cambiado cuando yo era niño y aún jovencito yo hacía cosas que ahora son peligrosas si yo tengo un varón llega una edad donde él va a tener que trasladarse sin que yo lo lleve y si tiene que coger transporte público él va a tener que coger transporte ay perdón que yo sé que en algunos países la palabra coger es es incorrecta aquí en República Dominicana significa tomar así que déjenme cambiarla agarrar cualquier palabra una aclaración ustedes oigan que le suene mala palabra bajo ninguna circunstancia la usamos mala palabra más bien interprete que en nuestro país significa otra cosa ok a un varón yo posiblemente lo mandaría solo porque él tiene que desarrollar la valentía porque él va a ser encargado de proteger una familia sin embargo si es mi niña de la misma edad no posiblemente yo la llevo en mi vehículo aunque tenga que hacer todas las peripecias para arreglar los horarios o trato de protegerla mucho más entonces el varón le gusta saltar brincar bueno a veces hay madres ay no que va y se cae y se rompe un brazo no hay problema se cae se lleva al médico se le pone un yeso y que siga que siga haciendo lo que tiene que hacer como varón entonces no no es un macho que nosotros queremos desarrollar es un varón a quien le vamos a asignar responsables responsabilidades de liderazgo desde pequeño donde queremos desarrollar en los varones la iniciativa que es lo que pasa en nuestros colegios un colegio como el nuestro por ejemplo el colegio cristiano Logos normalmente por muchos años el presidente de la clase del último año antes de irse para la universidad por filosofía no es una mujer sino un varón y cuál es la experiencia que normalmente hay como 6 7 muchachas que pudieran ser los presidentes y los varones hay que buscarlo casi con una lupa eso tiene que ver con la crianza se reúne el grupo yo recuerdo cuando mis hijas estaban adolescentes y vamos a salir a tal sitio y los varones y dónde vamos a ir y qué pasa y las niñas tenían sugerencias vamos para tal sitio vamos para tal tomando la iniciativa entonces hay aspectos que intencionalmente tenemos que trabajar con nuestros varones para que sean valientes para que sean usados para que tomen iniciativa para que aprendan a proteger y sobre todo para que aprendan a servir porque la autoridad que van a tener luego en un hogar no es para ejercerla para su propio beneficio es para servir y edificar y para el beneficio de todos los que van a estar bajo su autoridad así que eso es otra cosa que no ayuda y una tercera cosa y pueden haber muchísimas más solamente voy a mencionar estas tres es la usurpación de las responsabilidades masculinas en el hogar yo me sonrío un poco porque es muy frecuente escuchar acerca de cualquier mujer no es que tiene un carácter fuerte aquí entre nosotros cuál de ustedes tiene una que tiene un carácter no fuerte eso es lo grande puede haber puede haber las hay pero una en cien que son así y que todo es si mi amor si mi amor entonces los hombres estamos tan afectados que cuando y estoy hablando de experiencias cuando en la iglesia hay una muchacha que transmite esa esa apasabilidad y al mismo tiempo como que no tiene un carácter fuerte lo cual no es ni malo ni bueno sencillamente es es impresionante como varios están detrás de ella pero que está pasando sé que nuestra iglesia no es solamente en todo lugar cuando uno se topa con una muchacha inteligente preparada que sabe lo que quiere conocedora de las escrituras sabe lo que sucede avanzan en edad y no aparece un hombre que la pretenda porque se sienten amenazados le tiene miedo de acercarse porque sabe mucha Biblia porque está muy preparada porque es muy espiritual eso dice mucho de lo que está sucediendo en el hogar sabe ¿sabe quién debe de ayudar a que la masculinidad sea reforzada? las mismas esposas cuando van y piden un permiso vamos a preguntarle a tu papá cuando están los dos ahí y quieren venir a pedir permiso a la mamá pero ¿por qué estuvieron ante mí? tu papá está ahí él es que tiene la última palabra en lugar de decir no te preocupes a que tu papá se vaya que tú sabes que él no te va a dejar porque él es muy exigente yo te voy a dejar pero calladito no tiene que decírselo terrible terrible entonces lo que estamos diciendo es que por donde quiera nos movemos hay serios ataques a la masculinidad por esto la importancia de esta idea que te surgió de enfatizar este tema porque es un tema muy poco tratado en las iglesias y que estamos muy por detrás tú haces un evento de mujeres y se llena tú haces un evento de hombre y asiste un 25% de la asistencia de las mujeres eso dice mucho no lo que pasa que nosotros estamos trabajando mira de verdad no nos hace falta mucho y precisamente necesitamos tener el contacto con la escritura para que asumamos lo que Dios espera que nosotros asumamos que bendición escuchar esas tres cosas tan claras y que nos permite reflexionar y mirarlo con un poco más de claridad pensando en eso simplemente como acotar algo que es necesario es volver otra vez como decíamos en nuestros primeros puntos a la escritura volver al Señor volver a que Él pueda recordarnos que no se trata de cómo nos sentimos cómo pensamos que puede funcionar sino como Dios dice y pensando en eso a veces tenemos como familia la costumbre de ver películas los viernes por la noche y es parece mentira que no hay una sola película que no tenga algún mensaje relacionado con el amor tiene diferentes formas no es siempre como era ahora ha cambiado un poco y uno ve la película no tuvo escenas feas no tuvo nada fuerte pero hay un mensaje de fondo que hay que sentar a los niños y decirles mira eso que pasó ahí no está bien por esto por esto y por eso así es y aunque la película fue linda parece mentira como somos en cosas tan sutiles hasta con cosas que nos encantan a la simple vista con esta visión con esta cosmovisión completamente humanista Jorge los medios están hechos para influenciarnos y llenarnos de su cosmovisión tú dices eso y yo recuerdo para poner un ejemplo y me van a entender perfectamente una película hace muchos años que se llamaba el presidente y al final tú te das cuenta que tú estás más a favor de la amante que de la esposa y llega un momento que tú dices espérate ¿qué pasó? ah claro porque la esposa te la ponen fea gruñona complicada la amante no la amante aparte de hermosa es dulce tierna y cuando viene a ver es como esas películas de ladrones tú no has visto esas películas de ladrones que al final tú estás loco porque les vaya bien en su robo de verdad mira hay que estar muy alerta hay que estar muy alerta sí y otra vez vuelve a surgir la idea qué necesidad tenemos de la palabra de Dios qué necesidad tenemos de limpiar nuestra mente constantemente y como hombres de tener la brújula bien establecida porque tenemos que ir limpiando nuestra familia también de ese tipo de pensamientos de conmovisiones etcétera y que tuvimos el privilegio de traducir tiene tiene una una base al principio teológica muy sólida y lo que hace es demostrar que el hombre al igual que lo que el sacerdote en el antiguo testamento tenía que hacer para con el pueblo es lo mismo que el hombre debe hacer para con su familia y es interesante ver las conexiones que hacen ahora también trae tanta esperanza en el libro ver que Cristo es ese sacerdote que mientras nosotros hacemos el oficio él está intercediendo y orando y bendiciéndonos en ese proceso entonces me gustaría pastor en base a esa tesis de esas cinco cosas que el doctor Godron presenta como un hombre un hombre debe ser como un sacerdote en su casa porque es un sacerdote hay cinco cosas y yo quisiera hacerle preguntas puntuales prácticas quisiéramos aprender esta noche hablando en primer lugar del hombre como intercesor en oración los sacerdotes lo que hacían era orar por el pueblo estaba ahí la mesa con el incienso también como muestra de esa intercesión que hacían ahora cómo se ve en la vida real un hombre que sirve como intercesor de oración en su hogar cómo cómo se ve la casa de ese hombre qué hace ese hombre cómo es su tiempo personal con el señor etcétera bueno en primer lugar como intercesor igual que los sacerdotes él debe de orar por su esposa y por sus hijos orar de en sus devocionales personales en sus en su tiempo de comunión íntima con el señor pero también en el tiempo de adoración familiar debe de acostumbrarse a orar no solamente con sus hijos sino también por sus hijos y por su esposa pero no esa oración general señor bendice a fulanito bendice a mi esposa no tiene que ser una oración por sus debilidades por sus pecados por el desarrollo el crecimiento espiritual y nadie puede orar de manera específica por alguien que no conoce así que como parte de su labor como sacerdote e intercesor es importantísimo que nosotros conozcamos bien a nuestras esposas y bien a nuestros hijos que es lo que nosotros tenemos en nuestras culturas la masculinidad casi es sinónimo de pocas palabras uno ve un anuncio de un hombre masculino uno ve los héroes detectives agentes secretos y hablan poquísimo ellos son hombres de acción con todo el mundo pelean y a todo el mundo le ganan pero no hablan mucho bueno esos son estereotipos negativos las mujeres son las que más hablan bueno es verdad que en sentido general generalizando las mujeres hablan mucho más que nosotros pero eso no significa que nosotros debemos sencillamente aceptar que es así y ya como sacerdotes si vamos a interceder de una manera plena y efectiva por nuestra familia nosotros tenemos que ejercitarnos en el hábito de la comunicación porque la única manera de conocer verdaderamente lo que está en el corazón y la mente de nuestras esposas y nuestros hijos es hablando a mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Corintios es hablando de otro tema pero es perfectamente aplicable hablando de las de la grandeza de la palabra de Dios dice porque quien conoció al hombre sino el espíritu del hombre que está en él de igual manera nadie conoció a Dios sino el espíritu de Dios y que dice después por él quiso revelarnos a nosotros que fue lo que Dios quiso que nosotros lo conociéramos y cómo él lo hizo poniéndonos allí acertijos o tirándonos indirectas no, no, no este soy yo así es que yo pienso esto es lo que me gusta y lo que me desagrada bueno de igual manera cuál fue la argumentación para llegar ahí en ese texto la argumentación fue que así como el espíritu del hombre el espíritu del hombre solamente lo conoce el hombre el espíritu de Dios solamente lo conoce Dios y no hay forma de conocerlo si Dios no habla el espíritu de la mujer y de los hijos no hay forma de conocerlo si no habla y a veces nosotros queremos mira pero tú eres mi hijo tú tienes que hablar conmigo no es así que funciona nosotros tenemos desde pequeños que ser intencionales en cultivar en nuestra familia el hábito de la comunicación y a veces nos van a tocar niños y niñas que no les gusta hablar por personalidad bueno por eso es su personalidad hay que dejarlo así no ningún 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 negativo no hay que dejarlo así hay que hacer un esfuerzo mayor ¿por qué? porque yo quiero ministrarte pero yo quiero también saber qué es lo que yo tengo para ver por ti yo quiero saber cuáles son tus debilidades cuáles son tus tentaciones particulares yo quiero saber cuáles son tus problemas la única manera de saberlo es hablando 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 y uno espera que sea la mujer la que marque el ambiente del hogar hablando mucho si somos responsables nosotros debemos de hablar mucho entonces debemos de conocerlos para interceder por ellos y si bien es cierto que nosotros como dice la escritura entra en tu cuarto y en tu cuarto órale a tu padre que está en los secretos no es menos cierto que en una familia saludable los hijos saben cuando ven esa puerta cerrada que su papá está orando ellos saben que su papá está orando y que su papá está intercediendo por ellos y sabe lo que sucede cuando son grandes que aún no conozcan al señor porque nadie puede convertir a sus hijos eso solamente lo hace Dios sucede como casos que yo conozco que todavía adultos y no creyentes pero cada situación que se le presente en la vida no solamente difícil sino aún decisiones que tienen que tomar tienen la costumbre de llamar a su papá y decirle papi tengo tal cosa tengo una entrevista de trabajo ora por mí porque porque ellos crecieron sabiendo que su padre oraba por cada uno de ellos todo el tiempo sin cesar y todavía lo sigue haciendo aun cuando ya salieron bajo su techo qué preciosa verdad pastor orar no es simplemente la responsabilidad de orar sino que implica tanto trabajo de fondo que sólo lo puede hacer un hombre que intencionalmente quiere ser ese sacerdote conocer conocer lo que piensan conocer lo que anhelan sus temores y ganarse su corazón qué responsabilidad tan sublime y grande hemos recibido como padre en ese sentido la segunda cosa que el hombre hace como sacerdote es el hecho de ser el director de la adoración religiosa nosotros sabemos que los sacerdotes fueron quienes se les dio la gran responsabilidad de tener que llevar al pueblo a la adoración de ser mediadores de hacer los sacrificios y nosotros vemos a nuestro Cristo como ese rey resucitado y director de la adoración de su pueblo a través del espíritu pero cómo se ve un hombre en ese sentido como un líder o un director de la adoración aquí necesariamente tenemos que hablar del hecho de el culto familiar podría hablarnos un poco sobre eso y antes antes de darle la palabra pastor quiero decirles que una de las cosas maravillosas que en mi propia experiencia he podido ver en ustedes cuando he tenido la oportunidad de estar con ustedes en la República Dominicana o con el doctor Waldron que es el autor de este libro es la centralidad y la importancia que tiene el culto familiar para ustedes como familia no por ser pastores sino como algo que las iglesias como hermanos como creyentes creen y entienden y es algo digno de imitar y por eso sería precioso escuchar si pudiera hablarnos sobre la importancia que tiene esto y cómo podemos llevarlo a cabo quizás hay alguno que nos está escuchando hoy que no está muy familiarizado con esto del culto familiar y sería maravilloso poder escuchar bueno permíteme volver a una palabra que dije que iba a repetir responsabilidad como hombres cabezas de hogar como sacerdotes somos los responsables de que nuestro hogar sea un hogar teocéntrico sea un hogar cristocéntrico y que nuestros hijos desde que nacen se dan cuenta que Dios los colocó en un hogar donde se adora a Dios los niños dejados a su propio a su propia inclinación no lo van a hacer primero porque tienen una inclinación pecaminosa igual que nosotros y segundo porque necesitan instrucción así que una de las cosas no la única pero una de las cosas importantes es que nosotros podamos tener cada día en nuestros hogares un tiempo de adoración familiar esto es lo que tiene diferentes nombres algunos le llaman el devocional familiar otros le llaman el altar familiar otros le llaman el culto de familia no importa el nombre que se le ponga no importa nos referimos a una actividad donde cada día en un hogar cristiano bajo un hombre que conoce al Señor y conoce sus responsabilidades sacerdotales reúne a la familia para en torno a la palabra de Dios y allí se tiene un tiempo de lectura de la Biblia de oración y de alabanza eso debe ser algo cotidiano ahora bien ahora bien el hecho de que se le llame culto familiar no significa que es como el culto de la iglesia porque yo a veces bromeo y digo que he estado en devocionales que solamente falta familiares que solamente falta recoger la ofrenda porque hacen todo igualito y la misma formalidad estamos reunidos aquí pero espérate somos la familia no hay que tener esa ceremonialidad no pero de manera espontánea y natural es mostrar que en esta casa en esta casa se adora al Señor y es responsable de que eso suceda soy yo ¿qué significa eso? eso significa no solamente que yo voy a estar pendiente de que se haga de que este tiempo se lleve a cabo sino también de que mis hijos entiendan que el día del Señor vamos a la casa del Señor a adorarle pastor pero mi hijo tiene 13 años y él no es creyente bueno cuando él sea adulto y sea independiente él va a decidir si va o no va pero mientras está bajo mi techo él va porque yo soy el responsable de llevarlo pastor pero eso no hace que ellos le cojan animadversión le tomen animadversión a la iglesia bueno mira no necesariamente y si le toman animadversión es producto de su pecaminoso corazón nosotros no vamos tras resultados nosotros vamos tras la obediencia al Señor ahora cuando hablamos de hacer de tener este tiempo lo mejor es hacerlo desde que nacen porque se acostumbran y saben que ese tiempo de devocional o de cantar familiar no es en el momento que aparezca la oportunidad durante el día porque si ese es el criterio le voy a decir algo no va a aparecer la oportunidad ese no es un tiempo para cuando se pueda ese es un tiempo que es parte importante de la rutina familiar y hay que establecer horarios cuando los niños son pequeños es mucho más fácil porque están en una etapa donde las relaciones mayormente de obediencia venga haz tal cosa en la medida que van creciendo se complica porque entonces en las tardes tienen clases extracurriculares y uno está en música y otro está en pintura y entonces luego entran a la universidad y entonces es un horario bueno en esa época posiblemente va a haber que reunir a la familia y decidir cómo es que lo vamos a hacer y posiblemente el lunes es a una hora el martes a otra el miércoles a otra pero el responsable de eso es el padre ahora que el padre sea responsable no significa que el padre es que lo hace todo no el padre puede instruir y debe darle la oportunidad aún estén pequeños a sus hijos mira hoy vas a traer la porción de la palabra tú papi pero yo no sé bueno el padre debe de velar porque los niños desde que están pequeños empiecen a hacer sus devocionales personales ¿qué significa eso? que ellos lean la palabra y que ellos oren a la medida de sus posibilidades a veces tenemos devocional familiar o estamos de vacaciones estamos con los nietos y vamos a orar y un niño y uno de los nietos de cuatro o cinco años dice yo quiero orar ok está bien y oran y a veces hasta que si es por ejemplo que van a orar por los alimentos a veces oran por todo el mundo y al final el padre le dice recuérdate que por los alimentos pero no importa no importa se está instruyendo el principio es hay que adorar a Dios porque él es digno de nuestra adoración todo lo que tenemos proviene de su mano y lo cualquier cosa que somos es él que nos ha hecho así así que hay que tener gratitud tengo que limitarme porque pudiéramos hablar del devocional o de la tal familiar la hora completa sí sí es un tema tan tan importante a veces en eso uno encuentra un poco de conflicto en su mente no porque realmente es un conflicto pero no no debo dejar que mi hijo ore porque él todavía no es creyente pero realmente el hecho de orar tal como lo dice la palabra y está expresado también en la confesión de fe bautista el hecho es todos deben orar todos deben orar y entonces es una responsabilidad que ellos deben aprenderla aunque sus oraciones sean no correctas en un sentido no con el corazón mejor aún así tienen la responsabilidad de hacerlo y nosotros de instarle a que lo hagan y que lo busquen y una una de las cosas que verdaderamente impactó mi vida pastor Marco en esto al conocer las doctrinas de la gracia la doctrina reformada fue la diferencia que hay en nuestro entendimiento la importancia de la piedad familiar o sea no que otras iglesias o que en otro tiempo no lo vean pero nunca lo había entendido de una manera más seria que como lo vemos ahora es decir no puedes pretender amar al señor sin buscar ser un buen esposo que ama al señor que sirve a sus hijos que no hay divorcio en eso lo que eres en tu casa es lo que eres como adorador delante del señor y eso y eso tiene que tener un gran peso pero otra vez como usted decía es la responsabilidad de un hombre como sacerdote eso nos lleva rápidamente al tercer punto el hombre también debe ser un mediador de la bendición divina y esto básicamente en el antiguo pacto el pueblo recibía la bendición de parte de los sacerdotes tenemos la famosa y preciosa oración arónica bendiciendo que el señor te bendiga te guarde y te dé paz y nosotros también debemos bendecir a nuestros hijos en el sentido de orar por ellos y hemos hablado de esto pero hay una parte importante que la biblia lo resalta y es el hecho de tener el privilegio de ser hijo de un buen padre el hecho de un padre que nos bendice por dar un buen ejemplo en la casa por traer bendición a nuestra vida no con este asunto de bendiciones o maldiciones generacionales eso no es el caso y nunca será el punto es es una bendición ser hijo de un buen padre que ama al señor y que te deja muchísimas cosas como parte de esa herencia en la tierra que podría decirnos sobre eso amado pastor bueno la verdad es que es el ejemplo es tan importante el ejemplo es fundamental y así como déjame irme un poquito detrás antes de mencionar el ejemplo si nosotros no nos conducimos en obediencia a Dios no vamos a hacer los canales de bendición que Dios espera que nosotros seamos a mí me da sabes que cada grupo eclesiástico tiene como sus énfasis y sus debilidades y a veces a mí me parece que el énfasis en la gracia que es real todo es por gracia eso es real es una declaración real pero a veces nos lleva a tal punto que nos olvidamos que normalmente la bendición de Dios está en la obediencia eso es una verdad que corre a lo largo de toda la escritura no no obedecemos para ser salvos no obedecemos porque somos salvos y tampoco significa que tú obedeces y te va a ir como tú quieres tampoco significa eso no pero lo que sí vemos en las escrituras desde el principio hasta el final es que Dios bendice la obediencia lo que el hombre siembra eso también segará entonces cuando nosotros nos dedicamos a ser cristianos íntegros que amamos al Señor que el Señor es nuestra pasión la bendición la bendición que viene a nuestras familias viene aún sin nosotros darnos cuenta no estamos necesariamente ocupados en ser de bendición a nuestras familias estamos ocupados en ser obedientes y agradables al Señor y a través de eso el Señor nos da bonos y bendice a nuestra familia así que es importante en sentido contrario cuando un hombre que dice ser creyente es una persona que es creyente pero lo disimula muy bien porque tú dices a veces uno dice yo tengo dudas de la salvación de alguien y te preguntan ajá pero qué mal lo estás haciendo y a veces yo digo no, él no está haciendo nada malo y entonces es el que no está haciendo nada bueno no es solamente lo que tú haces es lo que no haces porque a veces hay personas que son humanamente hablando buenísimas personas pero no significa que por eso son buenísimos cristianos porque el cristiano no solamente deja de hacer el cristiano hace muchas cosas que manifiesta que hay vida en él cuando uno se topa con este tipo de cristianos que son buenas personas pero que no hay esa chispa ese brillo en sus ojos cuando hablan de Dios y su reino que no se emocionan con los asuntos espirituales que negocia la asistencia a la iglesia por cualquier otra entretención eso puede impedir que Dios traiga a su familia las bendiciones que Dios pudiera darle si él actuara conforme a la palabra entonces eso nos lleva al ejemplo es importantísimo el ejemplo hay un refrán muy conocido que dice tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que dices nuestros hijos van a hacer más caso de lo que ven que de lo que oyen siempre es así y yo estoy convencido que no la única pero una de las principales razones por las que muchos jóvenes criados en hogares cristianos se alejan del Señor y no quieren saber nada del evangelio es porque sus padres se encargaron de enseñarle que el evangelio es una hipocresía porque hablaban mucho y bien y correcto pero no era eso lo que vivían entonces los hijos dicen no, no, no pero esto esto es una pose esto es una una actuación eso es terriblemente dañino para la familia que que importante esto es difícil creerle a un hipócrita verdad eso esa es la verdad que que tenemos que encontrar todos los días en nuestra casa yo mismo como pastor a veces pensando mi hija está escuchando el sermón que estoy predicando el domingo y vio como hablé el día anterior o dos días anterior o durante la semana y los presionamos aunque ya tienen un corazón perverso que no ama a Dios que no le busca que no le sigue les damos más razones en su propio corazón pecaminoso para excusarse yo por eso es que no siempre la razón es su pecado pero les damos razones para que ellos puedan justificar su pecado en eso por eso la importancia para los padres y esto es un consejo práctico yo creo que todo padre desde que sus hijos están pequeños no estoy hablando de ocho años estoy hablando de tres de dos desde pequeños les digan a sus hijos mis hijos escuchen si en algún momento ustedes me ven haciendo algo contrario a lo que yo les he enseñado yo por favor les pido que con respeto me digan papi pero tú dices esto y tú estás haciendo lo contrario porque porque lo que menos quiero yo es dañar a mis hijos por mi inconsistencia en el caso de nosotros que somos pastores es lo mismo nosotros debemos de decirle a nuestros hijos y a nuestras esposas familia oiganme bien no solamente les voy a dar como el derecho de hacerlo no 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 se los voy a poner como una responsabilidad si ustedes me ven diciendo algo del púlpito que yo no hago aquí en la casa yo necesito que ustedes me lo digan y me digan si tú hablas muy bonito ahí arriba papi pero tú no haces esto eso es importantísimo eso los va a librar del daño que nosotros podemos hacerlo con nuestras inconsistencias muchísimas gracias por ese consejo tan importante tan importante lo que está en tela de juicio no es la veracidad del cristianismo o de la fe sino nuestra inconsistencia y eso tiene que ser todo el tiempo corregido gracias por eso en cuarto lugar también el hombre como sacerdote de su hogar es un instructor de las sagradas escrituras los sacerdotes enseñaban la palabra y entonces los hombres tienen esa misma responsabilidad de instruir a sus hijos en la disciplina y amonestación del señor ahora una de las falencias grandes que podemos contemplar como pastores y también en nuestra latinoamérica es que como usted decía conferencia de mujeres todas las mujeres están listas para estar ahí conferencia de hombres es un poco más difícil porque o están cansados o hay que venderles muy bien la película para poder entusiasmarlo a venir pero pero no hay eso que realmente tiene que ver con la responsabilidad y con algo que los hombres tenemos que despertar de ese letargo de ese sueño en el que a veces estamos pero de manera práctica pastor Marcos como un hombre que nos está escuchando hoy puede crecer en su entendimiento de las escrituras para poder enseñarle a su familia como ese hombre puede tener una mentalidad espiritual una como visión cristiana en lo que hace de qué manera práctica alguien que no es pastor que no es un líder no es alguien que enseña en la iglesia es un hombre que quiere hacer las cosas bien como sacerdote de su hogar cómo él puede crecer en el entendimiento de las escrituras ok déjame ir a lo más elemental porque lo segundo es estudiándola pero antes de estudiarla hay que leerla porque no podemos verlo como un ritual ya leí check in no nosotros tenemos Dios es un ser personal Él es nuestro Padre y nosotros debemos tener una relación personal que incluye la comunicación pastor pero yo no lo veo ni le oigo el hecho de que tú no le oigas no significa que no te habla Él te habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración nosotros nos encanta generalmente orar más que leer porque siempre estamos más interesados por hablar que por escuchar pero debe de leer la escritura si un hombre no está familiarizado con la escritura cómo la va a conocer pero también debe de estudiarla y no sencillamente depender de que es miembro de una buena iglesia donde recibe buena palabra de paso la importancia de estar en una buena iglesia es fundamental y cuando hablamos de una buena iglesia no hablamos de una moderna instalaciones espectaculares aire acondicionado no hablamos de nada de eso la música hay un mira hay un coro particularmente no tenemos nada contra los coros lo que estoy diciendo es que no es lo colateral no cuando hablamos de una buena iglesia hablamos de una iglesia donde la palabra de Dios se predica de una manera fiel y sólida fiel y sólida no donde el pastor media hora antes toma un pasaje y entonces lo lee y empieza a hablar de sus experiencias de la semana y que yo vi que yo me soñé y entonces los mismos las mismas frases estereotipadas que hacen que los hermanos digan amén amén entonces mientras más amén tú sacas mejor fue el sermón no no necesitamos iglesias donde se respete la palabra de Dios donde se estudie y donde recibamos mucha enseñanza si estamos en una iglesia así gloria a Dios pero aún eso no es suficiente nosotros necesitamos estudiarla nosotros necesitamos leer buenos libros no yo solamente leo la Biblia cada vez que yo oigo un creyente diciendo eso de verdad no te puedo negar que me molesta porque me dan ganas de preguntarle o sea que tú no vas a la iglesia a escuchar al pastor si no al pastor y cuál es la diferencia que él te enseñe por hablado o que te enseñe por escrito hay diferencias pero en el sentido de autoridad o de crecer no hay hermanos que se glorían de no leer ningún libro porque son hombres como él yo solamente dejo que sea el espíritu que me hable pero el espíritu habla a través de siervos suyos que los motiva a escribir cosas y a darnos conocimientos que tú y yo naturalmente no vamos a llegar allí si tú no estudias vas a ser de esos cristianos que andan por ahí diciendo tonterías pastor estoy hablando de algo real hace muchos años pastor yo quiero ser como ese hombre que dice la biblia un hombre de doble ánimo mi hermano pero como que de doble ánimo si, si, si que yo siempre tengo ánimo para las cosas del señor pero eso no es lo que dice si, pero yo yo sé que esto tú te refieres gracias a Dios era un hombre humilde y fue a su casa y estudió y al otro día me dijo si pastor usted tenía razón pero algunos no entran en razón entonces andan por ahí diciendo tonterías como estas y perdón de verdad perdón porque no quiero ofender a nadie pero cuando yo oigo a alguien defendiendo las predicadoras femeninas a la congregación y mencionan a la mujer samaritana yo digo no pero yo no lo puedo creer si porque el señor dice ve y dile todo lo que si pero y que eso significa eso que ella iba a agarrar y iba a entrar en la sinagoga a predicar no, no era eso era que ella iba a hacer lo que todos nosotros podemos y debemos hacer proclamar el nombre del señor mujeres y hombres actúan que no pase por el lado una mujer perfectamente tiene un un tío un primo un sobrino un amigo predícale no hay problemas con eso predícale el evangelio eso no tiene nada que ver con pararse en un púlpito pero ay que si no se documenta no yo nada más leo la escritura te recuerdas esa esa escena en la en la cena del señor en la última pascua dice que estaban en la última cena y los discípulos le preguntaron y quien es que te va a entregar y el señor dice el que moja en el plato conmigo cuando uno lee uno dice oye pero la verdad que los discípulos eran brutos tú que se lo estás diciendo porque uno se imagina que están ahí y que Judas está fajado ahí mojando el plato con el señor para tú entender eso en algún lugar tú tienes que leer que alguien te diga que había un plato común y todos estaban mojando con el señor eso tú lo puedes leer el texto 17 veces y tú no vas a sacar eso del texto porque el texto no lo dice porque eso es una costumbre cultural que hay que aprender ah yo no leo otra cosa que no sea la biblia entonces cuando viene a ver vas a sacar de eso algo que no que no es real un hombre necesita conocer la palabra de Dios y debe ser consistente e intencional en enseñarla y una vez más ese tiempo de adoración familiar es importante ahora permítame decir que es importante ser sensible porque a veces uno se entusiasma mucho tiene los niños uno de dos uno de tres y uno de cinco y uno quiere hacer un culto familiar de 45 minutos y entonces cuando los niños no aguantan y se están durmiendo o se duermen le comenta a la esposa wow la verdad que el pecado del corazón de nuestros hijos es grande que insensibles y ahí es que uno espera que la esposa con mucho amor le diga amor no es eso es que tú has dado un sermón que un niño de esa edad no te lo va a aguantar hazlo corto hazlo entretenido hazlo dinámico la fiesta de los tabernáculos y como yo le explico eso un niño eso puede ser aburrido no ese día busca una sábana pon varias sillas y pon la sábana por arriba y siéntense en el piso todo dentro de la sábana antes de que empiece a explicar ya los niños están emocionados que es lo que va a pasar que qué juego es este y tú le vas a enseñar a remirar a tiendas de campaña no con esto evidentemente uno tiene que pensar tampoco es ceremoniar y perdóneme si alguien piensa diferente pero de verdad yo digo que ningún hijo aguanta un día entero de sermones de verdad eso es desesperante entonces a veces todo lo que van a decir es mira fíjate mi hijo lo que pasa que en el libro tal dice tal cosa no cuando dicen deuteronomio estas cosas las enseñarás a tus hijos cuando te acuestes cuando te levantes cuando andes en la calle no es sermones 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 es aprovechando las oportunidades es que tú vas camino a una ciudad y hay un paisaje hermoso y es decir wow cuando yo veo esa belleza yo me recuerdo del salmista cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos el diseño de Dios es espectacular que belleza tú estás enseñando a tus hijos tú los estás instruyendo es estar a la casa de oportunidades para siempre traer el principio bíblico de una manera espontánea y familiar no de una manera formal todo el tiempo no de una manera espontánea y familiar porque la escritura debe brotar de nosotros así que debemos prepararnos debemos prepararnos debemos conocer la palabra dicen que los puritanos tomaban muchísimo tiempo para meditar y una de las cosas que hacían era que intencionalmente en las cosas más prácticas de la vida pensaban veían una puerta y recordaban las palabras del señor o cosas así y otra vez qué importante es tener una mente llena de la palabra que no necesite el escenario todo el día de estar detrás de un púlpito y comenzar a ceremoniar sino en las cosas más sencillas desde estar viendo una película y corregir la mente de nuestros hijos con la palabra y decir mira esto no estuvo bien o ver cierta cosa que pasó y de pronto moverlo hacia lo que la palabra dice eso requiere en primer lugar conocimiento de la palabra y en segundo lugar esa sensibilidad de vivirla aplicarla enseñarla a ellos como estos instructores de la Sagrada Escritura Pastor Marco yo no recuerdo si fue acerca de Bunyan de Juan Bunyan o de Spurgeon que alguien dijo que si uno lo pinchaba con una aguja no salía sangre sino biblina sí puede haber sido de cualquiera de los dos sí por eso sí exacto pero una de las cosas que viene a mi mente pensando antes de dejar este instructor de las Sagradas Escrituras a veces y estoy seguro que usted ha visto el mismo fenómeno sobre todo en nuestras iglesias donde se está estudiando la palabra y se profundiza un poco más hay muchos hombres incluso algunos solteros que llegan a confundir el hecho de entiendo doctrina con el hecho de ser instructor de la Sagrada Escritura es completamente distinta y hay personas que pueden tener mucho conocimiento en su cabeza y ser tan nocivos para la gente que está a su alrededor esposos literalmente arrastrando sin paciencia sin misericordia a su esposa o a sus hijos y menospreciándolos por no entender las cosas que él cree que entiende realmente eso no es entender la Escritura ¿verdad? y es un fenómeno lamentable que tiene que ser corregido y también todos los que entienden la Biblia o entienden algo deben saber que instruir es mucho más que simplemente tener dos o tres teologías sistemáticas debajo de la mesa y poder comentarlas ¿verdad? es así es así a mí me da mucha tristeza ver ocurre en todos en todos los estratos pero ocurre mucho con los jóvenes ver jóvenes con doctrina correcta pero acaban con todo el que no piensa como ellos es como ellos ellos se creen los defensores del sano evangelio y andan con la espada desenvainada y cortando cabezas pero como alguien dijo las Escrituras no nos fueron dadas para que seamos más inteligentes sino para que seamos más santos la Escritura nos fue dada para transformarnos nuestro carácter y nosotros podemos y debemos ser firmes pero con ternura con amor con gentileza con consideración la vez la forma en que algunos creyentes se expresan cuando cuando discuten doctrina deja mucho que desear y eso ocurre en ambos litorales nosotros tenemos hermanos que respetamos y que amamos que no creen exactamente lo que nosotros creemos no tenemos duda de que son hombres de Dios y nos llevamos súper bien sin embargo a veces personas de su grupo o personas de nuestro grupo defienden lo que ellos creen o lo que nosotros creemos de maneras que ni ellos ni nosotros estamos de acuerdo yo puedo decir mira lo que tú estás diciendo está correcto pero no me representas no me representas estás estás juzgando motivaciones estás expresándote de una manera peyorativa denigrante no 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 entonces las doctrinas de la gracia que nosotros sustentamos deben hacernos vivir con mucha gracia amén amén así así es como debe ser pastor en último lugar y agradezco muchísimo su tiempo y a todos los que nos están acompañando tenemos por lo menos en la página de facebook que veo a la mano 345 personas mirando en vivo más todos los demás que están mirando en otros canales y le damos gracias al señor por eso y en el amo que este tiempo esté siendo de bendición la quinta cosa que el hombre como sacerdote de su hogar debe ser al igual que los sacerdotes lo hacían en el antiguo pacto es el hecho de ser un juez sobre las cosas santas el papá el hombre la cabeza de la casa tiene la responsabilidad por decirlo así de cuidar la santidad de su hogar él tiene que trazar la línea y decir esto sí esto no conforme a la palabra sabemos que eso puede tener definitivamente muchas complicaciones por nuestro corazón pecaminoso abusando un poco de eso o puede ser también lo opuesto por nuestro mismo corazón pecaminoso simplemente diciendo yo vivo mal no me interesa cambiar yo no voy a poner ninguna línea porque así como yo no exijo a nadie me exigen no quiero exigirle a nadie pero realmente eso es perverso eso no es la responsabilidad del hombre ahora de manera práctica como se ve esta responsabilidad de ser el juez de las cosas santas en la vida de un hombre así tratando con su esposa y tratando con sus hijos ok pensemos en la figura de un juez que hace un juez un juez determina lo que está malo y lo que está bueno no un juez determina lo que está apegado a la ley y lo malo bueno viene determinado él no es que hace las leyes en otra palabra él no hace las leyes él lo que hace es vigilar a que la ley se cumpla lo mismo en nuestro caso nosotros no somos los que decimos lo que está malo y lo que está bueno no es lo que a nosotros nos parezca lo que a nosotros nos gusta o como a nosotros nos educaron no 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 es lo que dios dice que está mal y lo que dios dice que está bien y junto con la autoridad que se nos da se nos da la responsabilidad pero tenemos autoridad eso es algo que hoy en día las personas repelen el concepto de autoridad porque lo confunden con autoritarismo no no el autoritarismo es el abuso de la autoridad la autoridad que dios nos ha dado como cabezas de hogar es una autoridad delegada que significa eso que no se nos dio para que nosotros la usáramos para nuestros propios propósitos sino para la gloria de dios eso va a incidir en muchas cosas ejemplo yo no debo de usar mi autoridad para castigar a un hijo mío porque hizo algo que a mí no me gusta déjenme explicar déjenme explicar porque eso no significa que no tenemos derecho en nuestros hogares a poner reglas no no significa eso pero suponte que tú estás leyendo la prensa el periódico y tus hijos dos de tus hijos están jugando correteando y en ese corretear los niños tienen cierta torpeza tú estás con tu periódico así agarrado y pasan y tú te quedas con la mano del aire yo no sé a los demás pero eso yo recuerdo que las veces que me ha pasado yo no sé por qué me molesta tanto porque tú tú estás concentrado y de un momento a otro es como que bueno tú puedes decirle mi hijos esténse tranquilos corran para allá mira cómo me tumbaron el periódico ya pero no va a venir a disciplinarlo por eso y por qué tú lo vas a disciplinar pero tú no viste lo que hizo sí pero no hubo pecado no hay pecado allí no es para que hagan lo que tú quieras es para que hagan lo que Dios quiera entonces nosotros debemos velar porque los parámetros que rigen nuestro hogar sean los parámetros bíblicos pero ok déjame dar un ejemplo práctico tiene niñas y qué pasa o que las niñas llegan un momento cuando desarrollan que le llegue el periodo y nosotros sabemos que cuando le llega el periodo hay cambios hormonales y cambios de humor un padre debe entender que cuando están en ese momento hay ciertas cosas que le van a molestar más que otras y va a tratar de no cargarlas innecesariamente pero bajo ninguna circunstancia me va a responder mal a mí o a su mamá o a su hermano porque tiene el periodo muchos dicen y ahí la misma mamá ay pero hay que entenderla ella tiene el periodo ella puede tener lo que ella quiera pero de ninguna manera le puede hablar mal a su hermano o a su hermana y mucho menos a nosotros ven porque los principios son los principios nosotros debemos de entrenar a nuestros hijos a vivir su vida por principios no por circunstancias hay circunstancias atenuantes que uno puede entender porque la persona hace lo que hace pero no son circunstancias justificantes entonces es quien es el encargado de establecer esos principios en el hogar es el padre porque el padre es el encargado de juzgar en su familia lo que está mal y lo que está bien hay asuntos que no son pecados en sí mismo pero que él tiene autoridad de legislar no todas las faltas humanas son pecados si tú tomas el tenedor mal tomado eso no es un pecado es una mala educación que tú estás trabajando con el niño si tú le dices a tu hijo que a tal hora tiene que tener su cama arreglada no es pecado que la cama esté arreglada media hora después es pecado la desobediencia de no hacer lo que tú le dijiste entonces somos nosotros que tenemos que establecer claramente nuestros hogares que es lo que está bien y lo que está mal pero no solamente eso no porque nosotros hicimos la ley sino traspasar y luego velar porque se cumpla y porque nuestros hijos reciban las consecuencias de sus infracciones pregunta eso no lo que hace un juez eso no lo que hace un juez siempre he dicho tienes un hijo varón ¿verdad? tiene 16 años 17 años 18 años no importa y tú le has dicho no quiero que haga tal cosa porque eso es peligroso es complicado te puedes meter en un problema ¿tú me entiendes? sí en una ocasión lo has escondido lo descubrimos lo disciplinamos lo castigamos etcétera en otra ocasión por estar haciendo eso cae preso lo apresan ¿qué hace la mayoría de los padres? a correr a sacarlo de la cárcel ¿sabes qué? posiblemente lo mejor que tú puedes hacer es aunque no duermas porque posiblemente no duermas es irlo a pasar a buscar al otro día porque cuando nosotros como padres libramos a nuestros hijos de las consecuencias de sus actos y de sus decisiones le estamos haciendo un daño estamos incentivando que pequen contra Dios y estamos criando a alguien que en un futuro puede ser alguien que no respete la ley y que piensa que siempre se va a salir con la suya uno de los uno de los patrones interesantes con respecto a la disciplina es que cuando uno no disciplina el pecado está dando un mensaje también con respecto al evangelio el pecado no es tan grave el pecado no es tan malo el pecado se puede librar sin tener consecuencias y al final estamos haciendo una mala representación de quién es Dios y de qué es el pecado la parte fundamental entonces de lo que tú has dicho es que ellos desde pequeños entiendan que el pecado no es tan malo porque es contra nosotros sino que es contra Dios que cuando nosotros lo disciplinamos de la manera que sea dependiendo de la infracción no lo hacemos porque no nos gustó lo que hicieron lo hacemos porque pecaron contra Dios y nosotros somos los responsables y si nosotros no castigamos su pecado debidamente entonces nosotros somos responsables ante Dios por pecar y Dios puede castigarnos a nosotros que en los últimos casos en los últimos años que yo he manejado de matrimonios normalmente un alto porcentaje un alto porcentaje el principal problema es el esposo es el hombre entonces ¿qué recomendación yo les doy? estudien las escrituras y amen a sus esposas y a sus hijos con un amor como el que el Señor nos ama a nosotros ¿qué significa ese amor? que sus necesidades están primero que las nuestras que sus deseos están primero que los nuestros les quiero recordar que sí que Dios les ha dado autoridad pero no es autoridad para buscar lo suyo es la autoridad para buscar lo de su esposa y lo de sus hijos dediquen tiempo a su esposa escúchenla complazcanla recuérdense cuando eran novios trátenla con el mismo amor pero que ya no ahora ahora es que ya tienen una relación donde son uno antes no lo era trata a tus niños con cariño planifica tiempos con tu esposo y con tus hijos intencionalmente solamente como familia dedícale tiempo porque todo eso lo vas a hacer con la intención de ejercer tus funciones sacerdotales de conocerlos para saber por qué cosas tienen que interceder de guiarlos en la adoración de ser un sacerdote y sabes cómo cómo puedes ser ayudado ten la humildad suficiente para decirle a tu pastor hay algo que usted entienda que yo deba cambiar ten la humildad suficiente para tú decirle a tu esposa y a tus hijas hay algo que ustedes entienden que yo estoy haciendo mal yo sé que cuando yo digo eso miren yo no estoy viendo caras aquí pero yo me imagino a mucho ay cuidado si tú haces eso tienes temor o peor aún tu orgullo no te permite hacer eso si tú haces eso y lo haces para escuchar no para discutir porque hay algunos que lo hacen mira mi amor el pastor dijo algo muy interesante tú crees que hay algo que yo estoy haciendo mal entonces cuando tu esposa te lo dice tú empiezas a discutir que no que no es verdad no pues no preguntes no preguntes no pregunta y escucha y asegúrales que no va a haber consecuencias porque a veces tú le preguntas a los hijos y los hijos hay cosas que te quieren decir pero no se atreven entonces te dicen algo se atreven ustedes si son ingratos como ustedes son capaces de decir eso ay ya ya y los hijos entonces dicen nos metimos en un lío caímos en una trampa yo recuerdo cuando estábamos criando nuestras hijas creciendo nosotros acostumbrábamos a fin de año establecer propósitos para el año siguiente propósitos que escribíamos en una hoja y que revisábamos a lo largo del año pero cada cual iba con sus propósitos pero después de cada cual traía sus propósitos había otro paso ok hay algún propósito que nosotros entendamos que fulano o fulana debe de establecerse porque es muy fácil tú traes los tuyos pero eso no solamente era con nuestras hijas nosotros le dábamos el derecho de traer propósitos para su mamá y para su papá y yo recuerdo en una ocasión que cuando llegó yo vine con mis propósitos escritos estamos bien papi si estamos de acuerdo ok hay algún propósito que ustedes tengan para mí sí papi ajá ¿cuál es? papi tú a veces cuando te molestas tú explotas y nos asusta nosotros nosotros no queremos ni decir nada porque tú ajá denme ejemplo y me dan un ejemplo y yo dije ups la inclinación natural fue a querer explicar por qué pero yo dije no es que no o sea el por qué está ahí pero había que recogerlas en la escuela y uno iba en su carro y era una fila interminable ellas tenían que estar en la escalera para montarse ¿qué pasaba cuando yo llegaba a la escalera? no estaban ahí y entonces aparecía una o dos y la tercera a veces yo la veía hablando por allá ¿qué sucede? hay carro detrás de mí yo no puedo yo no puedo parar la fila porque estoy esperando a mi hija que no acaba de venir así que yo tenía que salir para volver a dar la vuelta y hacer la fila de nuevo porque la conciencia no me daba para quedarme ahí que todo el mundo esperara que mis hijas llegaran y cuando ya yo venía en la segunda vuelta y esa hija o esas hijas se entraban ya yo estaba o sea yo estaba era encendido entraban y estas cosas y esto tú a ver o sea mal y cuando ya me lo dijeron en lugar de discutir yo dije ustedes tienen razón está bien gracias mis hijas y yo tuve que trabajar ese año con ellos al año siguiente en la última revisión cuando revisamos entonces ellas mismas me dijeron sí papi está bien ya ya lo has hecho bien si ellas no me dicen eso que va a suceder que yo voy a seguir explotando que yo voy a seguir dándole mal ejemplo y mal testimonio y ni siquiera me voy a percatar y mi esposa no está para ahí para decírmelo porque ella no está cuando yo la estoy recogiendo y que va a suceder que le voy a hacer un daño a sus almas porque no se atrevieron a decirme y no voy a echar la culpa a ellas ah pues eso fue porque tú no te atreviste no es mi responsabilidad pero si yo le digo a mis hijas y a mi esposa lo que mencioné hace un rato lo que ustedes vean que yo estoy haciendo mal yo necesito que me lo digan pero es para escucharlas y si no me convencen vamos a hablar con el pastor pastor mire él dice eso yo no lo veo de verdad y tampoco quiero decir que sí si no lo veo y entonces te van a ayudar posiblemente a verlo en el menor de los casos le van a decir a ella no es que tú estás esperando lo que no debes de esperar pero eso va a ser esa va a ser la excepción no la regla es verdad pastor si tuviéramos que darle unas palabras de conclusión a jóvenes que están estudiando teología y que necesitan desarrollar su carácter como hombres ¿qué consejo le daría a ellos? que recuerden que la teología aunque es muy valiosa no sirve de nada si no se transforma en carácter en comportamiento en actitudes yo conozco personas jóvenes y te lo puedo decir no me estoy haciendo el humilde no me estoy haciendo el humilde que yo creo yo estoy convencido que ellos saben más teología que yo de verdad sin embargo no están siendo prácticamente usados en ningún ministerio ¿por qué? porque su problema no es teológico su problema es de carácter su problema su problema es de cómo eso te afecta entonces ¿saben lo que la teología debe hacernos? más humildes porque ¿qué es teología? el estudio de Dios mientras más conocemos a Dios más humildes somos sin embargo resulta que ellos aprenden teología y más orgullosos se ponen porque ellos son los que se la saben todas recibirás mayor condenación porque al que mucho se le da mucho se le demanda así que sí estudien la palabra pero no para ser más expertos y discutir con los que contradicen no sino para ser más humilde más piadoso más gentil para tener más dominio propio y sobre todo para amar más a Dios porque mientras más estudias más conoces a Dios y es imposible conocer a Dios y no amarle más amén amén y finalmente pastor ¿qué le diría a los pastores y líderes que que nos están escuchando? lamentablemente hace unos días atrás salió a la luz todo este estudio que se hizo sobre los casos de este apologista famoso y todas las cosas tristísimas que se escucharon después de su muerte que lo único que hace lejos de de juzgar o sentirnos mejores comenzamos a temblar pensando podemos ser cualquiera de nosotros así es en medio de una de una realidad perversa en la que pastores líderes podemos tener muchos daños en nuestra vida moral o que podemos tener muchos conflictos al ser todo menos sacerdotes en nuestro propio hogar que podría decirnos a personas así bueno a los pastores con toda con todo respeto y humildad les digo no pueden ser buenos pastores en la iglesia si no son buenos pastores en su casa créanle a Dios créanle la escritura la escritura dice tanto en primera timoteo 3 como en tito 1 cuáles son los requisitos y se habla de cómo debe ser la relación con nuestra esposa y cómo debe ser la relación con nuestros hijos sin embargo qué triste es y qué común qué común nos entristece es ver hombres que se aferran al ministerio pastoral cuando sus hijos y sus esposas se quejan que no los está atendiendo a ellos entonces no mis hermanos si tú tienes que hacer un alto en el camino hazlo pero nuestro principal rebaño es nuestra familia si tu familia pierde un padre no lo puedes sustituir si tu iglesia pierde un pastor hay muchos disponibles o pudieran haber muchos disponibles así que tú no eres indispensable indispensable en la iglesia pero en la casa no hay quien te sustituya así que cuiden a sus hijos cuiden a sus esposas a veces uno escucha pastores gloriándose de que tienen cinco años que no toman vacaciones cómo tú te vas a gloriar de eso pregúntale a tus hijos y a tu esposa si a ellos eso les agrada no 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 que sea obvio para los hermanos de la iglesia que tu prioridad es la familia por encima de la iglesia y algunos se pueden escandalizar ve a tu escritura y date cuenta si para tú poder ser pastor necesitas tener tu casa en orden entonces qué es más importante así que queridos pastores saca tiempo específico para tu esposa asegúrate de tener al menos una noche en cada semana que son solamente para ti y para ella ni siquiera con los niños para ti para ella para qué salir a comerse un helado a que nosotros no tenemos dinero sentarse a ver una película sentarse a hablar qué hablar nada a hablar recostarse uno del otro a recordar cuando ustedes se conocieron a rememorar esos momentos hermosos que se supone que toda pareja tiene no sencillamente para vivir de añoranzas sino para replicarlo sorprendan a sus esposas arreglen todo en la iglesia para que el próximo fin de semana tú le digas a la esposa tú sabes que tú no vas a estar aquí este fin de semana cómo va a ser si ven que te tengo una sorpresa llévala un fin de semana una mini luna de miel pastor porque nosotros tenemos 20 años de casados ni que tenga 50 no importa dale amor a tu esposa acostúmbrate a decirle que la amas tú sabes lo triste que es con cualquier hombre cuando se cumple el refrán dominicano que dice que un hombre es luz de la luz afuera y oscuridad en la casa y yo creo que todos nosotros como pastores hemos manejado casos donde las esposas dicen de hermanos porque hay casos como este hay hermanos que son súper queridos en la iglesia todo el mundo los ve como un ejemplo de servicio como un ejemplo de simpatía todo el mundo los ve y si uno se entera que la esposa tiene quejas inmediatamente dice pero fulano debe dar gracia que tiene un hombre así pero la esposa dice bueno lo único que a mí me encantaría que en la casa fuera como ustedes lo ven eso es triste y si eso es triste en un hombre cualquiera en un creyente cualquiera eso es deprimente en un pastor nuestro repito repito si solamente se recuerdan de algo nuestro principal rebaño delante de Dios no es la iglesia es nuestra familia léase nuestras principales ovejas son número uno nuestras esposas número dos nuestros hijos y número tres las ovejas de la iglesia que Dios ha puesto sobre nuestro cuidado si tú violas eso no estás agradando al Señor y tu ministerio posiblemente no sea fructífero al escuchar algo así pastor tanto como hombres o como jóvenes aprendiendo teología o como pastores Dios quiera que nuestro clamor sea quien puede vivir así quien quien puede llegar a cumplir un parámetro tan alto tan sublime tan de tanta responsabilidad y que al mismo tiempo nuestro corazón encuentre en el gran sacerdote de nuestras almas el refugio de saber no podemos pero lo tenemos a él y tenemos que seguir intentando ser así hasta el final en nuestras fuerzas no podemos pero lo tenemos a él que intercede por nosotros y nos anima a seguir adelante así 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 mismo es pastor marcos muchísimas gracias por su tiempo con nosotros gracias por acompañarnos y quiero quiero agradecerles quiero agradecerles también a todos los que han estado con nosotros tuvimos un pequeño problema con la transmisión pero se reconectó y gracias a los que están aquí con nosotros otra vez quiero recordarles que estamos haciendo esto como la editorial legado bautista confesional es una editorial relativamente nueva en donde está conformada por pastores que somos bautistas reformados y que anhelamos que muchos de nuestros libros de nuestro legado bautista reformado esté en nuestro idioma así que hemos estado trabajando publicando algunos libros hasta el día de hoy tenemos 20 libros publicados con todo lo que fue del año pasado y este y le damos gloria al señor por eso y entre esos libros está el hombre como sacerdote de su hogar así que quiero recomendarte a que puedas buscarlo leerlo lo tenemos disponible en kindle también para hacer paperback en amazon pero también nuestros distribuidores en latinoamérica mira nuestra página puedes ver si en tu país están vendiendo y si no contáctate con nosotros y sería un gusto por hacerte llegar nuestros libros hasta tu país queremos que este tipo de libros que realmente creemos que es lo que trae una verdadera reforma bíblica no solamente nuestra cabeza sino nuestro corazón nuestro entendimiento de nuestra responsabilidad delante de Dios queremos que este tipo de recursos puedan estar en tus manos también queremos agradecerles a todos por acompañarnos gracias por estar hoy y los invitamos a que puedan seguirnos acompañando en próximos programas y actividades que tenemos a través de nuestros libros y a través de invitados tan queridos como el pastor marco peña pastor un abrazo grande un abrazo fuerte bendiciones un abrazo grande para todos que Dios les bendiga amén amén a los de los o a los a los Gracias por ver el video.